Aplausos 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 Ok, señoras y señores, en la esquina azul, con 70 kilogramos de peso, un metro setenta de estatura, representando al pincha mollín de Santa Rosa, con una pelea agrada y una pelea y una pelea, en la esquina azul, con 68 kilogramos de peso, un metro setenta y tres de estatura, representando al pincha mollín de pasaje, de compras representada, yo representando a Dalle. ¡Gracias! 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 ¡Vivo! 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 ¡Vivo ¡Chino! 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 ¡Chino. Muy bien, señoras y señores, vamos a hacer ya el anunciamiento oficial de este combate. Después de que este es el primer combate de combate con estrellas de la noche. Muy bien, señoras y señores, en la escena azul, con 69 centígrados de ofrezo, un metro 71 de esta lucha, representando a ti, un espíritu de revanchada, con tres primeras ramas y celebradías. Me voy a hacer presentar a Cristóbal Rosales Morríguez. En la esquina de la ropa, dos sesenta y cien milotras de ofrezo, un metro 75 de esta lucha, representando a ti, con el jeep del pasaje. En el jeep del pens�um pecado, uní sea de novidad. Me invito a volverülsme a ar�aalísmo, una Frauermigurez. Eresaldín! ¡Еresald! ¡Acil Jamigurez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!